Señor, Señor, ten piedad. Al celebrarse un aniversario más del Seminario Dioses Sano de Tijuana, su rector, el padre Carlos Franco Candiani, sostuvo que se trabaja en promover entre las familias la importancia de la vocación del sacerdocio desde los jóvenes e infantes, a fin de ordenar a más sacerdotes en la región. Luego de celebrarse una visa en honor al 72 aniversario de este seminario, así como de quienes han estado al frente de él y que han desaparecido, entre ellos el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el padre Carlos Franco Candiani precisó que desde la fundación de esta escuela se han ordenado cerca de 200 sacerdotes, destacando que a pesar del paso del tiempo, los grupos seminaristas se han mantenido con el mismo número. Es que anteriormente aquí se formaban seminaristas de La Paz, de Mexicali, también de la diócesis de Obregón y algunas diócesis de Estados Unidos, de ahí que por eso se veía antes un número alto de un poco de 100, 120 seminaristas, el seminario mayor más el número de 60 del menor aproximadamente. Quitando toda esa población, vamos para la nación más o menos con la misma población, pero también recordemos que anteriormente Tijuana, pues era una población mucho menor, entonces ahorita sí es el gran reto, por eso lo vemos mucho mayor en este tiempo, y de ahí que por ello a nivel de la diócesis se están generando algunos encuentros vocacionales, se están también teniendo algunos retiros ya vocacionales con algunos decanatos, hablamos de hace aproximadamente un mes, se tuvo un retiro con jóvenes que están terminando su confirmación, de cerca de 300 niños, niñas, que se estuvo hablando ya de la vocación sacerdotal. Ante esto el rector hizo hincapié en la importancia de respaldar en las familias desde temprana edad la vocación sacerdotal. Es el trabajo que ahora se tenga que realizar ahora con las familias, ¿cuál va a ser? Promover, por eso hablamos de ese momento, de que la promoción tenemos que empezarla a hacer desde los niños de catecismo, empezarles a hablar de que la vocación del sacerdocio es precisamente para el católico, no para otra persona, tiene que ser una persona católica y de ahí la formación, entonces en valores, fundamentos, en cuestión de regresar nuevamente a aquella familia tradicional que muchas veces se le criticó, ¿verdad?, a la sociedad de que porque es una familia tan unida, a veces nos confiamos más o promovemos más al hijo que es doctor, que es ingeniero, que es licenciado, pero el sacerdote poco se habla de ello, ¿no?, cuando es una vocación principal, también dentro de nuestra vida como seres humanos, ¿no? Finalmente, el padre Franco Candiani destacó que a pesar de que brindan preparatoria en el seminario, se hizo un estudio que revela que solo se han ordenado ocho sacerdotes que comenzaron desde ese nivel de estudios, pues considera que en la actualidad el joven no responde al llamado por tantas cosas que ofrece el mundo, además en el sentido de la palabra se ha perdido, lo cual se refleja a nivel matrimonial, ya que muchos no se quieren casar, pues las personas ya no creen en la palabra y en los compromisos, reportó en Tijuana, Sonia de Anda, Unirradio Informa.